Bueno, por mientras el doctor me conecta y la presentación me presento, yo soy la doctora Inger, ginecóloga obstetra, me formé en la universidad de desarrollo en mi posgrado y me vine a trabajar aquí en marzo a la residencia del hospital y hace dos meses en julio comencé a trabajar en el equipo alto riesgo obstétrico, antes de eso estuve trabajando tres meses en el consultorio de los castaños, hice la beca seis años que incluye estar la mitad de ese tiempo, tres años en la atención primaria, entonces igual hay algo de conocimiento de la atención primaria y yo sé que muchas veces son más los obstáculos que nos ponen que cuáles son las ventajas, en este tiempo de hacer una beca de seis años y seis meses al consultorio y seis meses al hospital, uno un poco aprende cuáles son las dos caras de la moneda, ya uno se va al consultorio, trata de hacer lo mejor posible, deriva lo mejor posible, le contraderivan y a veces uno no entiende qué está pasando porque no le escriben por qué le están contraderivando a las pacientes y ahí por ejemplo yo tenía contacto con la gente del hospital, llamaba por teléfono, pero yo entiendo que muchas veces ese contacto no existe, ya, entonces se entiende cuáles son las dificultades y como decía el doctor Gómez, la idea es que podamos hacer una red en la cual ese contacto que tengamos sea lo más fluido posible y así vamos evitando los problemas hasta quizás el día donde ya no tengamos esos problemas y no necesitamos contactarnos de esa forma tan personal. Lo que yo voy a presentar ahora va a ser básicamente un recordatorio de cómo interpretar los exámenes del primer trimestre, qué estamos pidiendo, cómo lo estamos pidiendo. Ya, entonces, bueno, ojalá no haya ningún problema con todas las interrupciones que sean necesarias, con todas las preguntas que tengan, las vamos a ir contestando en el camino, me van a ayudar mis compañeros también a contestarlas en caso de que haya algún problema, por favor. Empecemos, la interpretación de los exámenes del primer trimestre, como todos sabemos aparece en nuestra guía MINSAL, los exámenes a evaluar en el primer trimestre son el neuromograma, el grupo RH, el CUMS indirecto, BDRL o RPR, VIH, la glicemia en ayunas, el segmento urinario urocultivo, la citología del cuello uterino, TSH, chagas y hepatitis B. Entonces, conversando uno a uno, el hemograma, ¿por qué es tan importante tener un hemograma al inicio del embarazo? Ya, sabemos que la anemia es muy común en el embarazo por ciertos cambios propios que se producen en este. Ya, esto no significa que la anemia no sea un problema para el feto y lo es sobre todo cuando alcanza rancos de severía. De todos modos, como tenemos este concepto de que en el embarazo teníamos una disminución faisológica del hematocrito, cambian un poco los rangos que nosotros consideramos para diagnosticar a las pacientes anémicas. Consideramos la anemia con una hemoglobina menor a 11 en el primer trimestre y menor a 10,5 en el segundo y tercer trimestre. Desde el punto de vista de, así, ser bien crítico, el diagnóstico de anemia se debería hacer con la hemoglobina más que con el hematocrito. Y los estudios están hechos así, todos los estudios que demuestran alteraciones fetales, por ejemplo, pero si tenemos que convertirlo en hematocrito, solamente tenemos un hematocrito como fórmula fácil multiplicarlo por 3. Y tenemos que clasificarla en leve, con una hemoglobina de 9 a 11, moderada de 7 a 9 y una severa menos de 7. ¿Y por qué se determina este grado de seriedad? Porque se ha demostrado que con una hemoglobina de 6 o menos hay problemas de oxigenación fetal con todas las consecuencias que ésta puede traer. ¿Ya? En global, no solamente la anemia severa, toda anemia en el embarazo aumenta el riesgo de bajo peso de nacimiento, parto prematuro y mortalidad perinatal. Este es el porqué. El porqué tenemos que detectarla y el porqué tenemos que manejarla. ¿Ya? La anemia en el embarazo y el aumento de incidencia de anemia en pacientes que nunca habían tenido anemia en el embarazo tiene que ver con el aumento del volumen sanguíneo total, la concentración media de hierro disminuida y por sobre todo en el aumento de los requerimientos. Me voy a tener específicamente en el aumento de requerimientos porque aquí está nuestra educación. Las pacientes tienen más requerimientos en prácticamente el 100% de las pacientes. Estos requerimientos no son capaces de ser cubiertos por la dieta y más encima tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que saber preguntarle a los pacientes. Hoy en día está muy de moda ser vegetariano. ¿Ya? Ser vegetariano no hay que ser prejuicioso. No significa que no estoy consumiendo la cantidad de fierro adecuado. Pero siendo sincero, la cantidad de los vegetarianos que consumen la cantidad de fierro adecuado son muy pocas. Hay que ser vegetariano responsable. Entonces no olvidar, dentro de la anonésia inicial de las pacientes, hacerles esta pregunta para poder considerar la suplementación. Entonces, toda embarazada tiene que ser suplementada con una cantidad de hierro basal suponiendo que ellas no alcanzan a consumir en una dieta, aunque sea la dieta más llena de carne que puedan tener. Igual no van a alcanzar a consumir la cantidad de hierro que necesita la embarazada para mantener su embarazo, para mantener el feto, la placenta. ¿Ya? Entonces, debemos suplementar estas embarazadas y también tratar de hacerlo que la embarazada le moleste lo menos posible. Sabemos que las embarazadas tienen mala tolerancia, tienen reflujo, tienen acidez de base, tienen náuseas en el primer trimestre del embarazo. Entonces, agregarles más molestia gastrointestinales a esto le estamos haciendo un flaco favor. Y también sabemos que el hierro tiene muy mala tolerancia y que más encima debe ser consumido en ayunas, media hora antes de las comidas para poder tener su absorción adecuada y más encima. Ojalá suplementarlo con un jugo de naranja. Peor la siguiente. ¿Ya? Entonces, tenemos diferentes formas de suplementar de hierro. No sé específicamente en este minuto qué es lo que tenemos disponible en los diferentes centros de APS, pero ojalá preferir el fumarato. Sí. Eso. Fumarato es el que anda con las mejores concentraciones de hierro por milígramos. Tiene 65 milígramos de fierro arremantal en cada comprimido 200 milígramos. Y comparado con el resto que tiene mucho menos de ahí, la verdad que el fumarato tiene bastante buena tolerancia. Así que en ese sentido andamos bien. ¿Ya? Un comprimido de suplementación. Generalmente el fumarato viene en el ferro vitamínico, que es lo que tenemos en la atención primaria. Un comprimido de suplementación básica y de las pacientes que tienen anemia dependiendo de la severidad 2 a 3. Las pacientes con anemia serán derivadas al policlínico de alto riesgo obstétrico. ¿Ya? Dependiendo de la severidad de la anemia, las pacientes van a ser suplementadas, controladas y van a ser contraderivadas a la atención primaria en algún momento para que mantengan su manejo allá porque tampoco tiene sentido mantenerles el control. Ojo, si la anemia es severa, una hemoglobina 6 o menor, estas pacientes deben ser derivadas a una evaluación inicial en la urgencia. ¿Ya? Se debe evaluar la unidad fetoplasentaria, se debe ver si la oxigenación fetal en el fondo de ese minuto está siendo la adecuada y eventualmente en la urgencia se determinará. ¿Sí? La pregunta, ¿las leves pueden eventualmente mantenerse en ABS? Eventualmente. O sea, según las guías del MINSAL, no. Pero eventualmente podríamos llegar a un consenso nosotros de nuestras propias guías de decidir que las leves se mantuvieran en... Pero la guía MINSAL dice toda anemia debe ser derivada a... ¿Cómo estamos haciendo el treo ahí? Nosotros habitualmente, o sea, se hace el diagnóstico con el examen con hematocrito, si es una anemia LV se trata durante un mes con la suplementación y si se hace un control, si al mes no mejora, se deriva. Se deriva, sí. Mejor. Mejor. De todas maneras, sí, no, sí, en verdad esa... Cuando uno se mete a guía MINSAL dice anemia se deriva sobre 28% se deriva a nivel secundario, sobre menos 28% a nivel terciario. Me imagino que no lo estamos haciendo aquí así porque si no veríamos mucha más anemia de las que estamos viendo. Tal vez para complementar, la idea es que podamos participar todos. Para complementar es que acuérdense que son pocas cosas las que uno tiene que dar durante el embarazo. Las pacientes siempre están en busca de que uno les entregue vitaminas y un montón de cosas. Y acuérdense que en el primer trimestre, aparte del ácido fólico, no hay muchas mayores cosas que hay que dar. Lo único que sí hay que fijarse en el hematocrito porque cuando el hematocrito es menor de 36, hay que partir en el primer trimestre dando fierro. Si la paciente tiene sobre 36 en el primer trimestre, se da en el segundo y de ahí para adelante. No hay que darle en el primer trimestre. Lo otro que hay que aportar es calcio. Que el calcio puede ser con lácteos, si la paciente no tiene intolerancia a los lácteos, o calcio, suplementar calcio con medicamentos. Pero no hay muchas cosas más. O sea, ácido fólico, fiebre, calcio, nada más. Para que todos hablemos lo mismo. Porque en general las pacientes andan siempre en busca de las vitaminas. Y eso sabemos que incluso en altas dosis puede ser reñino con el feto. Con respecto al resto del hemograma, si lo tenemos a mano, igual mirarlo. La elevación de los glóbulos blancos es normal en el embarazo. Se aceptan rangos mayores que los utilizados desde el 10.000 normalmente, aceptamos hasta 15.000. Ojo que es inédito, pero se han diagnosticado leucemias dentro de los embarazos. Entonces hay que fijarse en el resto del hemograma. Y las plaquetas. Las plaquetas tienen un discreto descenso en un embarazo normal. Pero fíjense, o sea, nosotros tenemos aquí un caso de una paciente que había sido controlada en el extrasistema, no en atención primaria, en el extrasistema. Y que llegó al final de su cuarto con unas plaquetas como de 40.000. 40.000 que llegaron a 80.000 después de la zona fusión. Entonces esta paciente fue como, oh, su último control en el alto riesgo obstétrico a programar una cesárea, plaquetas de 40.000. Y uno le miraba para atrás y tenía las plaquetas bajas todo el embarazo y probablemente le dieron el hematocrito, el hematocrito, el hematocrito y nadie nunca se fijó en las plaquetas. Ya no estaban en el contexto del HELP obviamente era un tema de una trombocitopeña idiopática, pero aquí la moraleja es, miremos el hemograma completo. Ya, porque nunca sabemos cuándo nos va a tocar la excepción en que nos vamos a encontrar con una paciente con algo. Continuemos entonces con respecto al grupo RH y el CUMS indirecto. Ya sabemos que nosotros nos encontramos con ciertas clasificaciones de grupo en la sangre, de las cuales hay bastantes tipos. Esta es la clasificación ABO, que les puse a la tabla solamente para graficarles que pasa con los grupos. En el fondo todos tenemos ciertos hematocitos con ciertos antígenos en su superficie y por ende en el cuerpo tenemos dando vuelta anticuerpos contra el antígeno que no tenemos. Esa es la razón por la que uno no se puede andar transfundiendo sangre de otros grupos porque nos podríamos transfundir anticuerpos que mataran nuestros hematocitos. Con respecto específicamente, y esto es lo que pasa cuando ocurre el ataque contra el feto, cuando la madre, principalmente en los grupos RH, madre RH positivo, o sea madre RH negativo feto RH positivo. Esta es la razón por la que debemos realizar el grupo siempre y acompañado de un CUMS indirecto. Las principales insinmunizaciones son por el grupo RH, pero existen otras insinmunizaciones que les voy a mostrar después. Por eso el CUMS indirecto tiene que ir tanto en las madres RH negativos como en las madres RH positivo. ¿Perfecto? ¿Y por qué tomamos la prueba de CUMS indirecta y no la prueba de CUMS directa? Quería mostrarles las dos pruebas para que hagamos un recuerdo en qué consisten y nunca nos olvidemos que lo que tenemos que tomar es la indirecta. ¿Ya? Existen las dos, pero la directa se hace en pacientes que ya tienen una anemia amolítica, o sea que ya están los anticuerpos dando vuelta en su sangre, que ya se produjo el ataque contra los globos rojos y nosotros queremos confirmarlo. En cambio, la prueba de CUMS indirecta nosotros la tomamos para averiguar si es que esa madre está sensibilizada. Para que ocurra, entre comillas, un ataque contra el feto, lo primero que tiene que ocurrir es una sensibilización. ¿Cuándo se producen las sensibilizaciones? Cuando hay algún tipo de traspaso de sangre en una cantidad importante, o sea, una mezcla de sangre fetal y materna en una cantidad importante. Puede ser en el contexto de un aborto, por ejemplo, generalmente después de las 12 semanas, en el contexto de algún producimiento invasivo, como una amniocentesis y no le pongamos su inmunoglobulina anti-D, que nos evite esta isoinmonización. Y básicamente lo que va a suceder es que se van a producir anticuerpos en la sangre de la madre contra la sangre del feto. ¿Ya? Y en una segunda instancia que vuelva a haber una mezcla de sangre, se puede producir que se produzca el ataque y la anemia hemolítica fetal. Perfecto, con el hidro secundario, incluso la muerte fetal. Entonces lo primero que yo tengo que evaluar en toda paciente RH negativo es si es que esta sensibilización ha ocurrido, o una RH positiva que ha producido esta sensibilización por algún otro grupo de los más extraños. ¿Ya? Entonces lo que yo hago es buscar los anticuerpos en la sangre de esta madre. Pongo el suelo materno y le pongo una muestra de sangre a un donante donde se añade un suelo en el receptor que tiene los antígenos en que estos anticuerpos se van a unir. Si es que existen los anticuerpos en la sangre de la madre, se unen estos antígenos y luego le agrego otro reactivo que existe en el CUMS y finalmente va a ocurrir una aglutinación que me va a decir CUMS indirecto positivo. Pero esa es la diferencia entre hacer un CUMS indirecto versus hacer un CUMS directo. ¿Ya? Que en este caso estamos buscando solamente si existen los anticuerpos, no estamos buscando, no es la paciente que ya tiene instalada la NIMA hemolítica o el recién nacido que ya tiene instalada la NIMA hemolítica que eventualmente se confirma esto con un CUMS directo. Entonces, como les dije, lo más común es la isomonización en la paciente RH negativo, pero existen todos estos otros tipos de antígenos que nos van a producir también alteraciones y que nos pueden dar un CUMS indirecto positivo, de los cuales algunos son de alta incidencia y que frecuentemente producen enfermedad en el feto como el más clásico, el antiquel y después tenemos los más infrecuentes, incluso algunos que sabemos que nunca van a producir una enfermedad, por ende no nos tenemos que preocupar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a clasificar a la madre, siempre hacer un grupo, después si es que tenemos el diagnóstico de RH negativa, pero el CUMS indirecto me sale negativo y el progenitor es RH positivo, vamos a repetir el CUMS cada cuatro semanas desde las 24 semanas de gestación, que es cuando aumenta el riesgo de sensibilización por mayor traspaso de sangre entre el feto y la madre. Y si es que en algún minuto este CUMS no llega a salir positivo, este es el momento que tenemos que derivar al paro HLF. Si la madre es RH positivo, pero me sale el CUMS indirecto positivo, tengo que asumir que tengo una sensibilización a todos estos anticuerpos irregulares que les mencioné anteriormente y en general se dice que debemos derivar a todas estas pacientes al paro HLF para evaluación, excepto aquellas que tienen anticuerpos anti-LF que está demostrado que no producen enfermedad fetal. En general, ¿qué se recomienda en las guías del MinSAL con respecto a la prevención? Afortunadamente, hoy en día la enfermedad fetal por esa inmunización es rara, porque tenemos la inmunoglobulina anti-D, ¿ya? Y la muerte es más rara aún porque igual tenemos formas de hacer el seguimiento fetal para diagnosticar precozmente que están con una anemia antes de que lleguen al HIDROX y hacer un manejo de esto, ¿ya? En general, se recomienda que toda mujer RH negativo no sensibilizada durante el embarazo reciba una dosis de inmunoglobulina anti-D a las 28 semanas y posparto cuando se confirma un hijo RH positivo. En el caso de embarazo en vía prolongación se recomienda una segunda dosis a las 40 semanas solo en caso de que la dosis previa fue hace más de 12 semanas. Toda mujer que tiene riesgo de hemorragia fetomaterna debe recibir una profilaxis con inmunoglobulina anti-D y no se recomienda la profilaxis en mujeres con aborto espontáneo completo de menos de 12 semanas de gestación, ¿ya? Esta es la forma en que lo manejamos. Yo quería hacer un comentario en relación a... porque me pasó en una oportunidad a una paciente RH negativo que decía que el papá era RH negativo y se sensibilizó y la boguita nació de RH positivo. Entonces, la verdad es que uno ve cara y no corazones y yo le creo mucho a las mujeres pero no tanto. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es que si la mamá es RH negativo, igual hay que pedirle cumple mensualmente. Porque puede ser que el papá no sea el papá, ¿ya? Y lo otro, a pesar de que el Ministerio recomienda el anti-D a las 20 semanas, por un asunto de costos principalmente, nosotros no lo estamos haciendo. Porque no existe la posibilidad de tener, acuérdense que el robo en cuenta como 50 mil pesos, mínimo, más barato, porque hay varias marcas. Y la verdad es que no podríamos entregarse a todas las pacientes. ¿Te iba a decir algo? Mira, justamente sobre eso, porque hace algunos años acá, cuando se empezó con la proposición de partir a las 28 semanas con rogan, se conversó en el Sotero del Río, en una situación de revisión de normas. Incluso se sugirió que cada comuna, digamos, se hiciera cargo de la compra de estos rogan, pero después no ocurrió nada. Entonces, mi pregunta era en qué íbamos de eso. No, nosotros no lo estamos colocando, principalmente por un asunto de costos. Además, que acuérdense que la sensibilización a las 28 semanas en pacientes, principalmente en las múltiples, un poco mayor, es como un 2%, ¿ya? Y la sensibilización baja un 0,2%. Vamos a decir, son 10 veces, pero igual la sensibilización es bastante baja en las 28 semanas. Por lo tanto, nosotros no la estamos usando. Ricardo, ¿qué opinas tú? Soy de acuerdo. De hecho, el estudio que hizo eso demostró que esa disminución no era significativa siquiera. Ustedes realizan las guías perinatales que se refieren a ese estudio en particular, se van a dar cuenta de que efectivamente hay una reducción con la administración de rogan a las 28 semanas, pero la diferencia no es significativa, y por lo tanto, el momento en que los estudios nos están mostrando que eso se puede ver al azar, tenemos menos argumentos como para instalarlo como norma. Entonces, siguiendo con los exámenes, quedamos apenas primer semestre, el red de RAE y la ORPR, según la... Perdón, para cerrar el tiempo que es Robert, yo creo que... No, pero no lo hacen. No, en el sentido de que también hace que alguien que en contra se hablaba de 72 horas post-parto en un caso de 16. Y hace un tiempo también, la sección, no sé si le podían ser 5 días. Entonces, no sé cómo lo están haciendo acá en eso. Lo que pasa es que la recomendación es antes de 72 horas, pero incluso se puede poner hasta la semana. Sí. Ya, incluso es más. Si se nos escapa una paciente y han pasado dos semanas, tú igual lo tienes que colocar. Por lo tanto, lo ideal es dentro de los 7 primeros días. ¿Cuánta? Sí, 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 sí. Se coloca antes del alta. O sea, de hecho no hay ningún paciente, ningún adquiero recién nacido, que se pueda ir sin que tenga su grupo de sangre conocido. En pacientes de reacción negativa. No, lo que pasa es que estamos discutiendo cada cuánto tiempo se iba a repetir el test de CUM sin directo, porque las últimas normas que habíamos trabajado tenían otro calendario de solicitud. Entonces, cómo acordar finalmente, porque finalmente no es un examen que financiamos nosotros, sino que podemos hacer las modificaciones. Pero yo lo encontré, está bien. Sí. Sí. Si no hacen las 24, las 28 y las 36, yo creo que estarían. O sea, con derecho. No, no. 24, 36. Sí. Sí. Sí, yo creo que está... Ah, ¿y a las 24 no le estaban? No, no. ¿A las 26 o las 26? Yo creo que las 24 estaba destinada a saber si le ponían o no la vacuna a las 28 semanas. Claro. Claro. Quizá por eso se constirgó. Sí. Sí, tal vez. Lo que pasa es que la idea es pesquisar la anemia precozmente, ¿ya? Entonces, sí, tal vez podríamos ponernos de acuerdo que se fía al comienzo, probablemente a las 24, 26 podría ser otra alternativa y después el otro podría llegar para más adelante. Sí, porque eso casi nos condena a no trotar nunca una sensibilización. Porque si llega a las 36 semanas, una atendicación va a ser interrupción al final. O sea, no vamos a alcanzar para hacer la piel acelerada y eventualmente salvar a los petos que tienen anemia. No nos van a llegar hidrópicos. Entonces, la idea es pesquisarlos antes. Yo creo que cuando se toman el PPG, yo creo que dentro de esa batería debería ir el PPG. Exacto. Ya. Uy, eso es grave. A la RH positiva, ¿les piden el CUMS indirecto? No. Bueno, eso es... Lo dejó de hacer. Lo dejó de hacer el test de CUMS indirecto. Como ustedes saben, como ustedes saben, las pacientes, cuando uno solicita un test de CUMS indirecto, no está solicitando específicamente anticuerpos irregulares contra la proteína RH, que está en la membrana del chocito, sino que también contra otro tipo de grupos, como el KEL, por ejemplo, que es muy grave. Y la paciente puede ser perfectamente RH positiva, pero puede tener un KEL positivo y la guagua se le muere a las 22 semanas. La anemia. Podríamos ponernos de acuerdo a usted, pero mi opinión es que lo tomemos al comienzo, cuando usted hace el PPG, y después de las 32, 36 semanas, yo creo que es la tercera alternativa para tomar el PPG. El ingreso. Claro, pero el ingreso es importante, y a todas las pacientes, no solamente la RH negativa. Claro. Entonces, para continuar con el BRL o RPR, en el fondo la idea es diagnosticar la cifra y bastante frecuente, producida por el teraponema paridum. El objetivo, en el fondo, es lograr disminuir la incidencia de cifra y congénita a 0,5 casos por 1.000 recién nacidos vivos. ¿Qué tenemos en tasas en Chile? Desgraciadamente, en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente no tenemos una cifra clara por falta de notificación, pero lo que tenemos en Chile sería de sífilis total 22,3 por 100.000. En la embarazada tenemos una tasa de 7,6 por 100.000. Entre los 20 y 29 años se encuentra un 49% de estas, o sea, es la edad de mayor riesgo. La sífilis precoz corresponde a un 57,6% que tienen más riesgo de producir la sífilis congénita y la tardía un 25,1%. Tenemos 0,4% solamente de sífilis congénita y la tasa que tenemos es de 0,13 por 1.000 recién nacidos vivos. Con la meta, como les dije, menos de 0,5 por 1.000 recién nacidos vivos. El riesgo de transmisión de la sífilis durante la gestación, la primaria, la secundaria y la tente precoz tienen un riesgo de un 75,95%. Esto es cuando se han instalado la infección hace menos de un año. La tente cada día de la tercera tiene menos riesgo de esta transmisión de días a un 35%, pero igual no deja de ser muy importante. Tenemos que diagnosticarla, tenemos que tratarla a tiempo. ¿Por qué? Porque si es tratada de forma oportuna y adecuada, evitamos la enfermedad en un 100% de los recién nacidos y todavía no estamos encontrando casos en que tenemos sífilis congénita, lo cual no debería ser aceptable. Si el diagnóstico y el tratamiento no se realiza, las consecuencias van a ser en un 25% el aborto, en un 25% el mortinato y 50% de recién nacidos vivos que tienen una alta probabilidad de tener infección y estigmas de infección. Tenemos dos tipos de exámenes de laboratorio, el que utilizamos y debemos pedir a todas las embarazadas, no solamente en el primer trimestre, sino que uno por trimestre y después por parto, BDRL, RPR, que son los no treponémicos y que son técnicas de tamizaje, diagnóstico y de seguimiento. Y los treponémicos que van a ser mis pruebas confirmatorias del diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer si nos encontramos la atención primaria con un RPR, BDRL reactivos? Cualquier serología reactiva a cualquier dilución debe recibir el tratamiento inicial de una dosis de penicilina de ensatina en 2.400.000 unidades internacionales intramusculares. Dentro de la primera semana de hacer este diagnóstico hay que derivar a la UNACES, esto es, en el Hospital Sotero del Río, para la confirmación, etapificación, completar el tratamiento y el seguimiento hasta el parto. Hay que hacer el estudio de todos los contactos sexuales y siempre hacer el tratamiento de estos. Cuando la pareja no tiene tratamiento, se va a considerar un tratamiento inadecuado y un recién nacido que de todas maneras puede tener un riesgo potencial de sífilis congénita. La sífilis positiva, obviamente, siempre hacer el VIH, aunque se ha enfriado de todas maneras, el VIH va de la mano. Ya, eso sí, si está previamente negativo en el primer trimestre y alguno de los dos exámenes de sífilis nos sale positivo, en el segundo o en el tercero, tenemos que obligatoriamente repetir el del VIH. Yo creo que sífilis es un tema que es más repetido porque el riesgo fetal es tanto que se suele repetir mucho más que, por ejemplo, el tema del cum sin directo. Uno siempre está escuchando sobre eso. Con respecto al VIH, bueno, sabemos que el VIH tiene transmisión sexual, tiene transmisión vertical y la tercera forma de transmisión es la sanguínea. La terapia en las mujeres VIH positivos va a disminuir la transmisión vertical de un 35% de pacientes que no son tratadas, no son diagnosticadas, no se hace profilaxia de intraparto a un 2%, o sea, es muy importante el tratamiento. El objetivo siempre es la pesquisa precoz en el embarazo. ¿Dónde está el problema del VIH? Es que es el único examen de todo esto que necesitamos un consentimiento informado a la paciente e impresionantemente todavía hay pacientes que se niegan a realizarse el VIH. Y bueno, uno no puede amarrarlas y tomarles la muestra porque... Entonces, como sabemos, el VIH es una infección que luego de que se obtiene por alguna de estas vías el virus, se produce un aumento agudo de la carga viral las primeras, finalmente, hacia la sexta semana que va a producir, algunas veces, no siempre, un síndrome agudo similar a síndrome mononucleósico bastante inespecífico, que es secundario a un aumento agudo de la carga viral con disminución del conteo de las células CD4 pero luego de este episodio agudo disminuye la carga viral empiezan a aumentar las células CD4 para mantenerse en una fase latente que en algún minuto va a entrar a una reactivación donde va a aumentar la carga viral va a disminuir el CD4 y cuando los CD4, el conteo de estas células que son las responsables de defendernos se reduce a 200 es cuando van a empezar todas las manifestaciones clínicas del SIDA Bueno, como dije, VIH tenemos acceso universal a la gestante en el primer primer control pero supeditado a que ellas den su consentimiento informado yo creo que la herramienta que nosotros tenemos para lograrlo es explicarles cuál es el impacto que tiene el tratamiento versus no tratarlas si es positivo, hay que derivar en este caso al Hospital Sotero del Río en el Hospital Sotero del Río se va a evaluar la carga viral la idea es no iniciar el tratamiento hasta la semana 20 después de que se completan los órganos génesis sin embargo, si es que la carga viral es más de 100.000 copias por ml se inicia a la semana 14 y si es que hay criterios clínicos inmunológicos de terapia antirrotroviral o si la conversión se produce en una tergistación por el alto riesgo de esto se va a empezar de inmediato la terapia antirrotroviral de todas maneras, cuando los pacientes llegan aquí a tener su parto y no tenemos el VIH evidentemente negativo a mano o los pacientes no deciden hacerse el VIH siempre se les ofrece nuevamente realizarse el VIH porque la profilaxis intraparto también tiene su impacto y lo último que me faltó decir yo tengo una pregunta con el VIH lo que pasa es que nosotras en la urgencia el paciente que llega le revisamos los exámenes que mandan los colegas del APS para el ingreso de la paciente si no lo tiene nosotros lo buscamos en el programa de su VIH ahora quiero saber cómo lo hacen los colegas del APS con los pacientes que rechazan la toma del VIH porque aquí paciente que llega sin VIH tomado y que la paciente rechaza nosotros lo estamos tratando como VIH positivo ¿cierto? ¿cómo lo hacen los colegas en estas pacientes que durante todo el embarazo no se tomaron el VIH? ¿en qué sentido? si se van a tratar porque al final el único tratamiento que se le está dando a estas pacientes que no se están tomando el VIH por decisión propia se está tratando como VIH positivo ¿en qué sentido? ¿el tratamiento? ¿el tratamiento? ¿se da tratamiento? esa era mi pregunta ¿cómo lo estaban haciendo ustedes con las pacientes que rechazaban la toma del VIH? la indicación por ejemplo para nosotros es que se toman los datos de la persona y se envía un mail como de notificación ¿ese mail es acá al hospital o al suétero de frío? sí lo que pasa es que tuvimos algunos casos de suéteres que rechazaron hacerse el examen de defección y era porque eran positivas y estaban inasistentes de control en otro algún poli de VIH y lo que hemos hecho en esos casos en que los rechazan nos llega la información la mandamos al policlínico de VIH del CDT para ver si tienen antecedentes en la red de que ya esté diagnosticada y esté inasistente de tratamiento porque hace unos años tuvimos un par de casos de que rechazaban el examen y era porque ya conocían su condición de VIH y no se lo querían tomar de nuevo yo tal vez comentarle la experiencia que tuvimos allá en Fuente Alto en el centro del río nos sentíamos orgullosos de eso porque no teníamos ninguna paciente desde los 7000 partos que tuvimos en el año no hubo ninguna paciente que no quisiera hacerse el VIH y yo creo que eso depende y quiero insistir en esto que es súper importante la consejería que uno le puede dar a la paciente cuando uno explica y se da el tiempo de darle información y explicar claramente cuál es la importancia de la toma del VIH o de algún examen y en general la paciente se lo toma o sea yo siempre digo las pacientes son capaces de dejar de fumar de dejar de tener actividad sexual por la guagua ya que es súper importante que la información sea súper clara y nosotros nunca tuvimos una paciente en el centro del río en los últimos 3 años que haya rechazado el examen además tenemos una segunda instancia en la semana 26 en que volvemos a hacer una nueva consejería así que son muy pocas y a lo mejor en los segundos y en las escuelas que dice ella también que por ejemplo cuando uno le habla del tratamiento oportuno también hay como que curas que dudaban cambios pero no bajan pero efectivamente nosotros en la urgencia hemos identificado pacientes que vienen sin el examen tomado que no sale tampoco en el sur del VIH y que son pacientes que no traen ni siquiera notaban la parte del carnet y si se tomó o no se tomó el examen el problema el mayor problema que nos hemos enfrentado y la pérdida de recursos más grandes es que además no se les adosa en el carnet su examen por lo tanto hay que no lo pegan pero no lo pegan tenemos una o sea tenemos una alta o sea faltan muchos exámenes que no vienen adosados al carnet maternal y eso en realidad dificulta y demora mucho que ingresa de los pacientes además que los pacientes que no traen el VIH mientras tanto la paciente inglesa se le toma una muestra y se trata como paciente oxidivo por lo tanto estamos haciendo un gasto de recursos importante con el tratamiento y además con la toma del examen que puede sí haber estado tomado pero que no sale en el sur VIH y además no tiene el examen en el sur VIH bueno desde la instrucción y los acuerdos que existían en el sur VIH en relación a los documentos que van en el carnet maternal desde Chile que es adoptivo era que dos cosas tenían que ir corteando la última página y la penúltima los dos y todos los otros exámenes registrados así como también existía el acuerdo de que cuando ocurre el momento del parto delante del portelio estén todos los datos denotados también en el carnet y el servicio contigo cosas que estamos viendo que también hay algunas falencias desde acá y por eso aprovecho un día la oportunidad de recordar donde llegan todas las personas con los datos porque van con la edición de la tarde y la edición de la tarde pero no van con todos los datos sin saber que no se ve bueno eso es súper importante lo que está diciendo ahí si ustedes no nos comentan ese tipo de cosas nosotros lo vamos a seguir haciendo entonces continuar con la glicemia en Aguino entonces como saben las guías de sobre todo el primer control con respecto a la glicemia se cambiaron un poco los rangos que vamos a considerar ante la diabetes gestación sin toda diabetes diagnosticada dentro del embarazo se consideraba una diabetes gestacional a pesar de que algunos impresionaban bastante obvio que la diabetes venía de antes del embarazo con los riesgos que eso implica recordar que la hiperglicemia es teratogénica en el periodo de la organogénesis y que pacientes que fueron sometidas a una hiperglicemia mientras mayor la hemoglobina y el cocila más importante deben ser sometidas probablemente a una ecografía morfológica de segundo trimestre mucho más acuciosa sobre todo con respecto a las malformaciones cardíacas de una paciente que no está en este contexto hemoglobinas glicosiladas de más de 7 durante las primeras semanas de gestación y digamos directamente proporcional con el aumento de la hemoglobina glicosilada van aumentando la incidencia de malformaciones siendo las principales malformaciones cardíacas entonces aquí hay dos puntos primero poder diagnosticar precozmente a estas diabéticas si es que no tienen el diagnóstico de antes y segundo tener muy buenos anticonceptivos a las pacientes diabéticas que no se quieren embarazar y si se quieren embarazar asegurarnos de que tengan hemoglobinas glicosiladas ojalá menor a 6,5 durante su primer trimestre de gestación ya entonces en el primer control prenatal solicitar una glicemia a yo si está menor a 100 vamos a continuar con nuestro estudio habitual de glicemia durante el embarazo que corresponde a una PTGO posteriormente después de las 24 semanas ya si nos encontramos con una glicemia de 100 entre 100 y 125 la vamos a repetir si vuelve a salir entre 100 y 125 vamos a considerar a este paciente una diabética gestacional y vamos a iniciar el tratamiento la vamos a derivar en la atención primaria nutricionista porque desgraciadamente y aunque estamos trabajando en eso no tenemos todavía nutricionista para nuestro policlínico de alto riesgo obstétrico así que necesitamos de su parte que ustedes nos aporten con esa derivación al nutricionista y será derivada para que nosotros hagamos el seguimiento al policlínico de alto riesgo obstétrico y si tienen la posibilidad a pacientes con glicemas mayor a 126 que se repiten y vuelven a salir mayor o igual a 126 se va a diagnosticar una diabetes pre-justacional y en esta ustedes eventualmente nos podrían aportar si tienen la posibilidad de pedirle una hemoglobina glicosilada a ese paciente que a nosotros nos va a servir como un predictor del riesgo de malformaciones durante el resto del embarazo y si tenemos una glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro más síntomas también se van a considerar en estos pacientes una diabetes pre-justacional que era lo que antes no existía que era poder hacer un diagnóstico de una diabetes pre-justacional dentro del embarazo ¿ya? la idea de tomar la glicemia en ayuno es estimular la detección de la diabetes en la primera consulta prenatal siempre es mejor la consecoría preconcepcional como les dije y la programación del embarazo con hemoglobinas glicosiladas menor a 6,5 y si no quieren embarazarse muy buenos anticonceptivos derivar a todo paciente con criterio de diabetes gestacional o pre-gestacional al paro HLF y como datos no es necesario derivar a pacientes que tengan antecedentes de resistencia a la insulina tanto están pacientes con antecedentes de resistencia a la insulina como pacientes diabéticos con metformina no hay que suspender la metformina si la gliga inflamida no la metformina y las que están con resistencia a la insulina con metformina se pueden seguir controlando perfectamente la atención primaria y seguir su estudio normal ¿ya? hacer exactamente la misma evaluación y si tienen glicemos menor a 100 volver a hacer la PTGO a las 24 semanas 16 semanas ¿ya? pero no es necesario que las evaluemos nosotras si mantienen su PTGO normal probablemente gracias a la dieta que ya saben hacer y a la metformina que están usando ¿ya? ¿alguna duda con glicemia de ayuno? no la resistencia a la insulina entonces la derivamos la derivamos si, si, sé que la estaban derivando a algunas partes pero no es necesario la verdad pero el estudio que se le hace en la resistencia a la insulina que siga siendo exactamente igual con el flujo de rama de diabetes ¿ya? y si en algún minuto hacen una diabetes que estacionan por sobre esta resistencia a la insulina ahí derivarla ¿ya? y explicarles bien que la metformina no tiene ningún peligro para superarse y que la pueden seguir tomando muy, o sea sin ningún problema y que incluso se ha demostrado que las pacientes que usan metformina en el fondo llegan menos a requerir insulina esa es la ventaja y primero hay el riesgo de aborto con respecto al seguimiento urinario y no cultivo no voy a andar mucho porque después se va a hacer una presentación que va a incluir infecciones urinarias pero nos permite la detección de mujeres portadoras de infecciones urinarias y en especial las bacteriuras asintomáticas porque los pacientes con síntomas más fácil la solicitud del urocultivo mejora la sensibilidad diagnóstica en casos de bacteriuras asintomáticas y nos permite el ahorro de tiempo para el inicio del tratamiento adecuado dado que hasta el 50% de estas mujeres pueden evolucionar a su una piel onifritis aguda con los riesgos que esto incluye como dije no voy a andar porque después hay una presentación que incluye infecciones urinarias con respecto a la TSH en 2013 en las guías que se hicieron se indica que a toda paciente se le debe tomar ojalá una TSH en atención primaria yo sé que no en todos los centros hay TSH disponible pero si está disponible hay que tomar si no hay disponible preguntarle a la paciente si se la puede tomar en el extrasistema exactamente se hace específicamente en ciertos programas y por ciertas personas entonces no sé cómo se puede arreglar eso hay que encontrarle la vuelta pero ¿por qué es tan importante tomar la TSH en el primer control? porque sabemos que pacientes primero que tenemos altas tasas de hipotiroidismo y más que nada subclínico porque el hipotiroidismo clínico sigue siendo bastante bajo en el embarazo 0,6% se habla de tasas mucho más bajas que un 35% de hipotiroidismo subclínico en el embarazo pero un estudio reciente chileno que obviamente refleja un poco más nuestra población habló de hasta un 35% de hipotiroidismo subclínico con las complicaciones que esto incluye abortos mayor tasa de abortos espontáneos de preeclampsia de mortinatos de partos prematuros de hemorragia por parto siendo más así como podrá generalmente estas cosas se suelen relacionar más al hipotiroidismo clínico que al subclínico pero igual se ve algo en estas tasas en el subclínico así que hay que tratarlas y por último en el feto es muy importante porque los niveles de hormona tiroidia son críticos en el desarrollo cerebral y posteriormente al nacimiento en todo el desarrollo neurocognitivo que va a tener en sus primeros años de vida entonces vamos a derivar a toda paciente que tiene una TCH menor a 2,5 en el primer trimestre o menor a 3 en el segundo y tercer trimestre si por alguna razón tuvo su primer control en el segundo o tercer trimestre y en ese minuto le hacemos la TCH ¿alguna duda con respecto al hipotiroidismo? solo creo que efectivamente nuestro laboratorio comunal tiene la posibilidad de hacer la determinación de TCH por un tema presupuestario no está financiado como tamizaje en el embarazo pero nos podemos responder a evaluarlo para ver para ver qué posibilidades tenemos de poder implementarlo como panor que ustedes tienen que manejar con respecto a la citología de cuyo uterino no mucho que comentar se debe realizar en el primer control antenatal pacientes de 21 años para arriba si no cuentan con un examen según la norma vigente yo sé que mi señor nuevamente también habla de 25 años para arriba pero en la práctica 21 años para arriba ojalá nunca antes de eso en caso de estar alterada debe ser derivada al polifínico de patología cervical donde será evaluada y se realizará la contradirigación en caso de estar indicado ¿por qué? porque generalmente estas pacientes a no ser que se vea una lesión evidentemente con sospechas de malignidad no son ni biopsiadas ni manejadas en el embarazo por los riesgos que esto tiene más que nada de sangrado está mucho más irrigado el coyo uterino hacen biopsias sangran mucho entonces insisto si no hay una evidente sospecha de una lesión maligna en general se les deja para que sean evaluadas posparto en ese contexto van a ser contraderivadas a la atención primaria para seguir siendo atendidas con respecto a la enfermedad de Chagas una enfermedad zoonótica parasitaria vectorial que es prevenible una infección por el trípanos la suma cruzi el vector la vinchuca Santiago junto con la mayoría de las ciudades chilenas es una zona endémica se ha visto una incidencia 0,6% en zonas urbanas y 1,5% en zonas rurales se supone que el examen se tiene que hacer en zonas no endémicas con factores de riesgo que son muchos pero Santiago es una zona endémica así que para nosotros no vale eso hay que ser Chagas la transmisión madre-hijo va de un 3 a 10% y se puede manifestar como abortos mortinatos partos prematuros e infecciones congénitas como dije tamizajes son endémicas por ejemplo Santiago ya se hace una IgG antitriponosoma cruzi y una ELISA y si está positivo se debe derivar a nivel secundario de atención para su seguimiento de especialidad de todas maneras aunque haya infección congénita al 60 al 95% de los recién nacidos van a ser asintomáticos y aquí vale un poco más la sospecha diagnóstica tener el Chagas positivo de la madre porque cuando son sintomáticos son síntomas más bien inespecíficos pero aquí la idea es tomarlo si positivo déle con respecto a la hepatitis B tomar también examen para hepatitis B en el primer trimestre del embarazo en general pacientes con hepatitis aguda durante el embarazo el tratamiento más bien de soporte no se requiere interrupción del embarazo durante el tercer trimestre puede llegar a haber hasta un 60% de transmisión hacia el neonato y las terapias solamente se hacen cuando tenemos insuficiencias hepáticas agudas o hepatitis graves prolongadas y con respecto a las hepatitis crónicas en general son bien tolerados los embarazos no están contraindicados excepto si es que tenemos una cirrosis descompensada la idea es poder hacer el examen a todas las gestantes y la prevención de la transmisión vertical tiene que ver con la inmulogulina del recién nacido seguida de una vacunación de tres dosis la transmisión vertical en ese caso disminuye hasta un 5-10% desde un 90-60% y tiene una alta eficiencia de la vacuna la alta eficiencia de la vacuna neonatal sugiere que la mayoría de las transmisiones verticales son durante el parto porque si fueran antes probablemente no nos serviría tanto esta vacuna que estamos poniendo el recién nacido como nos sirve no debe preferirse en ningún caso la cesárea como vía de parto no está contraindicada la lactancia en el caso de que tengamos este recién nacido vacunado o poniéndose las dosis de las vacunas pero si se prefiere prevenir los procedimientos invasivos nuevamente aquí el mensaje si es que sale positivo el examen deriva ¿estamos tomando Alfredo? probablemente claro bueno yo tengo entendido no sé si tú algo estás afectando el ministerio lo sugiere ya que debería tomarse cuando dicen se sugiere conociendo cómo funciona el ministerio y que debe hacerse pero que no tiene los recursos para poder financiarlas así que correría lo mismo que para el resto de los examen que si la paciente se lo puede hacer particular se lo haga ahora probablemente son pacientes con factores de riesgo donde uno tiene que instarle más estudiantes ustedes ahí conocen mejores a su población pero pacientes de riesgo social o pacientes que tienen otra patología asociada o si tienen otra ETS con tiloma etcétera probablemente el virus de hepatitis B había que tomarlo con mayores trontitudes ya bueno los invitamos a tomar un saludo un saludo Gracias por ver el video.